Muy buenas chavales, atención bombazo de última hora de Telecinco todo lo que está pasando en las últimas horas es tremendo el programa empezó con un alegato contra Ángela Portero han recuperado un testimonio de ella de 2012 donde se habla de que Ángela fue testigo de cómo estaba la puerta de una habitación de hotel totalmente destrozada y la habitación patas arriba por una discusión de Ortega Cano presuntamente y Rocío Jurado hoy le voy a preguntar a Amador si esto es cierto o no me huele a bulo y lo más gordo, lo más serio es que ya están filtrando más cosas de los manuscritos de Rocío Jurado diciendo incluso que en algunas hojas estaba dibujado el vaso y dado a entender como que Ortega Cano estaba alcoholizado ya os digo que vamos a preguntar a Amador hoy de todo estaros atentos, no sé todavía la hora de comienzo del directo pero bueno, estar ahí pendientes en las últimas horas de la tarde que ahí estaremos, comentad, opinad, darle like al vídeo y suscribirse un beso enorme, gracias a todos de corazón por estar ahí y viene en curva señores de la tarde, hacer ahí despeyudo gracias a todos de esto Gracias.